y no es para que tengamos miedo es para que nos alegremos y nos gocemos en ti Padre en tus manos hacemos la apertura de esta semana de damas que le estaremos haciendo en tres domingos y pedimos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea el Señor en cada uno de estos cuentos bendigas a las directoras, bendigas a las predicadoras, bendigas a las que van a participar y bendigas Espíritu Santo en nuestras vidas y que seamos Señor renovadas en el nombre de Jesús como iglesia para seguir adelante llevando la palabra, que seamos renovados Dios para no tener miedo sino saber que tú estás a las puertas, te adoramos, te bendecimos y este es un día de victoria este es un día de gloria, este es un día grande Señor porque tú nos permites vivir, respirar para adorarte y glorificarte en tus manos Señor las actividades de estas semanas bendice a las directoras y a las predicadoras y el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas en el nombre de Cristo, amén la directora del programa Yo le bendiga a mis hermanos, sea bienvenido a veces que viene tempranito uno y a veces que de plaza viene tarde pero una disculpa porque pues llegamos un poquito retrasados pero gracias a Dios le damos que llegamos hermanos y en esta hora vamos a estar haciendo una lectura en Gálatas 5, 13, 14 para dar la bienvenida a esta semana de damas que parece que son 10 años que se están celebrando de que empezó el grupo amor y hoy se celebra verdad con este con este programa cuando lo tengan hermana pueden decir amén Gálatas 5, 13 y 14 dice la palabra de Dios porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo en estos tiempos hermanos esto es lo que nos llama Dios verdad amarnos unos a los otros porque hay mucha, mucho dolor, mucha tristeza en las familias hermanos y pues nosotros ahorita está una amiga de mi hija y todos los días, todos los días clamando a Dios por ella porque ella es como familia entonces cuando empezó esto hermanos este les voy a decir que yo no me explicaba tu oí una voz dijo lee Lucas 2.35 y mi hermana no estoy en testigo porque se lo dije hermana dos veces le dije escuché esa voz y yo no la leía y la última la leía y se lo dije a mi esposo y yo dije fíjense que escuché esta voz es de Lucas 2.35 en cuanto me levanté la leí se la leí a mi hermana Estela la casualidad que ella también la estaba leyendo fue en la mañana muy temprano y ahí cuando tengan oportunidad la leí y para saber qué es lo que Dios nos dice ahí verdad donde dice dice una misma espada se te ha pasado una espada te ha pasado a tu misma alma y te será dice conocido mucho tu corazón o algo así entonces ahora entendimos que le digo mi hermana Anita muchas personas han llamado mis hermanos ahora y por nosotros estamos pasando este dolor eso quería decir esa lectura hermano ahora entiendo yo no entendía y yo les decía a mis hermanas que me explicaban esa lectura y este yo creo que eso es lo que nos quería decir Dios ahí que me ha ven mucho dolor así hermano vamos a estar orando por todas aquellas personas también que están ahorita en el hospital padre te damos gracias señor que esto se les traba ahora te pedimos señor Jesús por aquellas familias señor que están ahorita señor sufriendo señor por esta pandemia padre te pido señor por la familia señor marina señor perdida martínez señor padre salvo que estás fin señor te pido que pongas tu mano poderosa señor si es tu voluntad señor que ella salga padre te lo pedimos en el nombre de Jesús padre celestial ayúdanos señor Jesús en la vida de grande padre nosotros no sabemos señor que es sufrido que tiene padre celestial pero usted si lo sabe señor muchas veces señor nos hace señor ilustraciones padre santo para prepararnos señor Jesús padre celestial y que nos cuidamos señor unos coloros y tengamos misericordia señor de aquel señor que le den necesidad padre que le den señor muchas personas señor no tienen señor que comer señor no tienen que vestir señor Jesús que usted señor nos hacen llamar padre santo que nos unamos señor con los con otros en amor para el desastre que tengamos amor señor para que hay personas señor que están sufriendo padre pero perdimos mi jesús de las adentro hombre para el poderoso señor Jesús amén de nuestro jesús amén tenga misericordia señor de todos nosotros padre y señor usted nos ha ayudado así de nada que nos pueda la alabanza si te sabes si te alabanza cántala conmigo y no vas solo con cántala no basta solo por decir no es suficiente solo por querer tener es necesario morir no no basta solo por soñar no basta solo por pedir morir suficiente solo con ir frente es necesario morir Y dame tu vida Esa clase de vida que sabes dar Y dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Y dame tu vida Y resucitame de ti Yo quiero vivir solo para ti No basta solo para ti No basta solo para ti No es suficiente Solo con querer tener Es necesario Hoy iré Y dame tu vida Esa clase de vida que sabes dar Y dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Y dame tu vida Y resucitame de ti Yo quiero vivir solo para ti Y dame tu vida Y dame tu vida Y resucitame de ti Y dame tu vida Y resucitame de ti Y dame tu vida 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. En un mismo sentir, en un mismo gozo. Y esperando, ¿verdad? En esta mañana que el Señor nos hable a nuestras vidas. Que primeramente, ¿verdad? El Señor me ha hablado a mí. En repetidas veces, pero el Señor sabe y conoce todas las cosas. Gracias a Dios hoy, hermanos, porque le estaba diciendo a la pastora hoy. Llegó tarde el camión. Casi cuando me bajaba el camión, casi me caía. Y de pilón, cuando me bajé el camión, casi me atropeía. Gloria al Señor, dije yo, porque me haces llegar hasta este lugar. Solo por un fin, verá, por un propósito de saltar en nombre del Señor Jesucristo para su gloria y para su honra. Hermanos, vamos a abrir nuestras vidas. En el Isaías 8, 17. Rápidamente. Rápidamente. me ayudan, hermanos, porque sí que sirven. ¿En cuál? Su hermano. de la casa de Jacob. Y en él confiaré. Amén, hermanos. Vamos a vamos a orar, hermanos, en esta mañana para que el Señor nos dé de su presencia gloriosa y nos ayude, ¿verdad? a estar en su presencia en este momento. Señor, te damos gloria, Señor, y te damos toda la honra, Padre, porque tú, Señor, eres bueno, Señor, y maravilloso. Bendice, Señor, en esta mañana, Padre Santo, y que tu presencia, Señor, se haga sentir, Padre, celestial en nuestras vidas. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta hora y que tú, Señor, amas, Señor, que tú seas, Señor, en este momento, los corazones, Padre, de cada uno de tus hijos que hoy en esta mañana han venido, Señor, adorarte. Con este propósito, Señor, estamos en este lugar, dándote toda la honra, Señor, por toda la honra, toda la alabanza, Señor, toda la adoración, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Señor, y porque tú, Señor, a ti te plaza y te agrada, Señor, que estemos en este lugar, Padre Santo, oh, Dios, gracias, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta mañana y tu presencia, Señor, que esté con nosotros. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Vamos a ver, hermanos, yo le puse por tema, ¿verdad? Como Dios parece distante. Dios, hermanos, Dios es real. Amén, hermanos, Dios es tan real, tan faltado, ¿verdad?, en nuestras vidas, que sin importar cómo te sientas, cómo estás, qué es lo que estás pasando, Él está presente. Porque Él es fiel, porque su palabra es fiel. Pero, hermanos, a veces cuando las cosas, las cosas, ¿verdad?, marchan bien en nuestra vida, es fácil adorar a Dios. Porque Él nos ha provisto de tantas cosas, nos ha dado, nos ha bendecido, ha estado con nosotros, no nos ha dejado, Él siempre está ahí, porque Él es fiel. Pero a veces, hermanos, cuando las circunstancias no siempre son tan agradables, la pregunta es, ¿cómo adoramos a Dios? En medio de la situación, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del quebranto, ¿cómo estás adorando a Dios? ¿Qué hacemos cuando Dios padece en ese momento que está a millones de kilómetros? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos aún así adoramos a Dios? ¿O estaremos distantes también nosotros de la presencia de Dios? Pero, hermano, hay una cosa, el grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar de lo que tú estés pasando, a pesar de lo que tú estés viviendo, ese es el grado más profundo que tú tienes que darle a Dios. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Amarlo en todo momento, ¿verdad? Adorarlo, aunque parezca que está distante de nosotros. Tenemos en mano amistad con Dios, pero no siempre sentimos su cercanía. Decimos que tenemos a Dios, pero no todo el tiempo estamos cerca de Dios. La amistad que tú tienes con Dios, la relación que tú tienes con Dios es tú, persona, tú. No otro va a venir a decirte lo que tú tienes que hacer. Pero, para que tú hermana, hermana, madúrese, tienes que tener una amistad con el Señor, pero también Dios la pondrá a prueba. ¿Ven? ¿Con qué? Con unos periodos de aparente separación, hermanos. Sentiremos que Él nos ha abandonado, olvidado, y en la mañana, un día en la mañana, te despiertas con unos sentimientos espirituales y han desamanecido. ¿Por qué? Porque nada cambia en nuestras vidas y aún le pides a los hermanos, hermanos, oren por mí, pero nada pasa. y horas, ayunas, tampoco pasa nada, pero la verdad, hermanos, es que no está mal. ¿Por qué? Porque es una parte normal en nuestras vidas, las pruebas que nosotros tenemos para maduración en nuestra vista con el Señor Jesús. ¿Cuánto la gloria al Señor, hermanos? Todos los cristianos pesamos por diferentes pruebas, diferentes luchas, y es doloroso, sí, y desconcertante, pero absolutamente vital. Yo lo he vivido, yo lo he visto en mi vida, pero ha sido vital para un crecimiento en mi vida que el Señor me ha dado para mí y Él ha estado presente siempre en todas las cosas que he necesitado, en todas las cosas que he vivido, ha estado en presente. En ocasiones, sí, me he sentido que el Señor no está, pero tengo la certeza de que el Señor está ahí. Que voy a pasar, sí, no voy a pasar, pero el Señor siempre me dice, no temas, yo estoy contigo. Aparte, hermanos, de Jesús, David fue posiblemente, ¿verdad?, el que tuvo amistad con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo llamó, el hombre conforme a mi corazón. ¿Qué hermoso, hermanos, sentir que el Señor te llame a ti, hermano, o a mí, que digas, hija, eres conforme a mi corazón. Es hermoso, hermanos, sentir que el Señor te diga eso. Una mujer, un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Y el Señor tenía ese placer de llamarlo un hombre conforme en su corazón. Por supuesto, Dios, a él y a nosotros nunca nos ha dejado. ¿Cuántas veces, verdad?, en los salmos el rey David se sentía así. En ocasiones, ¿verdad?, él decía, Señor, tú me escuchas, me has dejado. Por supuesto que Dios en realidad no había dejado a David como tampoco te deja a ti y a mí. Amén. Porque su palabra, ¿verdad?, es fiel y es verdadera. El Josué nos dice, ¿verdad?, en el capítulo treinta y uno, verso cinco, que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Su promesa fue, siempre voy a estar allí, siempre vas a estar conmigo, pero también, también su palabra dice, el que se acerca a mí, yo me acerco a él. Tenemos que tener una amistad, ¿verdad?, una relación con Dios tan genuina para que en momentos de la prueba y de la lucha y de la tempestad, el Señor esté allí ayudándote a levantarte. Amén, aleluya. Veamos, ¿verdad?, como también en la Biblia menciona a un personaje y están conociendo a los que él tenía la esperanza cuando no sentía la presencia de Dios en su vida, pero él tenía la certeza y la convicción y esa necesidad de buscar a Dios, pero por treinta y siete capítulos Dios se encontraba ausente y ese es en el libro, ¿verdad?, que Job estuvo, ¿verdad?, viviendo esa calamidad. Dios se encontraba ausente, imagínense treinta y siete capítulos, Dios no dijo nada y era la ausencia que él tenía. Quizás un capítulo era un mes, un día, un año, tres años, cinco años, pero solamente en el capítulo treinta y ocho del libro de Job, Job, Dios le contesta. Para el libro cuarenta y dos del libro del Job, Dios ya le había bendecido grandemente, ¿por qué? Porque Dios estaba con Job y Job estaba en la presencia de Dios, que no renegó que hizo que él, Dios, hiciera las cosas. Nosotros también, hermanos, podemos ser que Dios hombre en nuestra vida teniendo esa relación íntima, ¿verdad?, con el Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros podemos derramar, ¿verdad?, nuestro corazón ante la presencia de Dios, aunque parezca que no está presente el Señor Jesús. Yo no sé si usted se ha sentido, sí, hermanos, yo no sé si usted se ha sentido, pero yo sí. Que el Señor parece que no está, pero sí está. Amén, amén. Pero también, hermanos, Dios nos ayuda, ¿verdad?, a estar siempre con nosotros y en todo momento. Hermanos, somos mujeres que, aunque hemos pasado circunstancias difíciles, pasado por situaciones, hemos seguido adelante, pero ¿quién es el que va con nosotros? El que va con nosotros es el Todopoderoso, el Rey de los ejércitos, Jehová que hace todas las cosas, aquel que merece la gloria, aquel que sigue adelante y va con nosotros como Poderoso y Gigante. Él es el que está con nosotros y que nunca nos ha dejado, el que nos mantiene en pie porque es el Dios de nosotros. Somos mujeres guerreras que seguimos confiando en ese Dios que nos da la victoria y que siempre estamos presentes para Él y Él para nosotros porque somos mujeres guerreras, una mujer guerrera lucha, una mujer sigue adelante, una mujer se esfuerza, ¿por qué? Porque quiere agradar a aquel que la llamó de su luz admirable, ¿verdad? Aquel que está presente siempre en nosotros, cuando el diablo te dice no está, cuando el diablo te dice no vas a poder, pero el Señor en su palabra te dice yo voy contigo, no temas. Amén. hermanos, celebramos que Él nos llamó y sigue orando en nuestras vidas y Él es el motivo importante de nuestra adoración. Debemos recordar hermanos siempre que Él se interesa por mí, se interesa por ti y tiene un plan para nuestras vidas. Tenemos que encontrar siempre hermanos que Él es un motivo para alabar al Señor. Cuando tú estás en pie, cuando tú estás pasando, una necesidad. ¿Por qué hermanos? Porque Él es bueno. Jesús también se sintió así. Jesús también se sintió abandonado, dejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? decía el Señor Jesús. Pero Dios estaba con él. Amén. Mujer, hermano, hermano, tú tienes acceso a todo lo que es Él. ¿Acceso en qué forma? de que Él es un Dios de paz, tú puedes tener paz, Él es un Dios de amor, tú puedes tener ese amor, pero tendrás alegría cuando tú tengas una verdadera comunión y amistad con ese Dios tan grande y maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios dará de su gracia a aquellos que le buscan y le adoran con un corazón constrito y humillado. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios en manos hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo y aunque parece que la curiosa verdad no está funcionando en tu vida, Él está presente. ¿Por qué? Porque Él es un Dios omnipresente que es un hecho de que Dios está siempre presente aunque no estemos conscientes de Él. Dios es grande, hermanos. Dios es maravilloso. Y tenemos la presencia de Dios. Yo les decía el día pasado a mis hijos con que yo tenga la presencia de Dios con eso me basta. Porque Él ha sido bueno conmigo y Él es un Dios grande y precioso para mí. Dios les bendiga, hermanos, vamos a pasar a todos los hermanos. Vamos a orar aquí al altar un momento y vamos a pedir la presencia del Señor. Regocijamos en el Señor dice su palabra siempre regocijamos. Pasemos hermanos al altar un momento. Aquí está la presencia del Señor. Ora el Señor en su presencia en su presencia y que el Señor ordena este día de que usted siempre esté a su lado en todos los momentos. Padre maravilloso en esta hora Señor venimos delante de tu presencia Cristo de la gloria para darte la gloria Señor la honra y la alabanza bendice Señor a cada una de tus hijas y ayuda a los padres santos porque a veces Señor si cierto a veces nos sentimos tan solos Señor pero tú eres el único Dios grande maravilloso que está siempre con nosotros aún pase lo que pasa en nuestras vidas tú eres Señor grande precioso que está Señor aquí bendice Señor a cada una de tus hijas y ayuda a las padres santos porque tú eres nuestro Dios tú eres nuestro Rey tú eres nuestro precioso Dios y que siempre Señor dices yo no te dejaré no te desampararé todos los días voy a estar contigo aún que no sientas pero sé que tú Señor estás presente esa certeza debemos de tener Señor como hijos tuyos de que tú Señor estás aquí orando siempre en nuestras vidas bendice Señor a tu pueblo bendiga a tus hijas Señor y ayuda a los padres santos porque te amamos Señor te adoramos Dios en la gloria porque estás presente Señor no nos dejes de tu mano Espíritu de Dios no nos dejes Señor porque eres grande maravilloso bendiga a tu pueblo Señor porque eres bueno y precioso Padre gracias Señor te alabamos Señor y te honramos Padre por tu amor y tu grande misericordia porque eres bueno Señor porque eres el todo poderoso que obada en los ejércitos gracias Cristo de la gloria en tus manos Señor estamos Dios bendiga gracias gracias gracias